Música Con la entrega de cartillas y herramientas tecnológicas, el gobierno del Valle apoyará la formación de estudiantes mayores de 15 años y adultos que por primera vez llegan a las aulas de clase o retoman actividades académicas en las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del Valle. Nosotros hoy estamos haciendo una entrega que va a ser para cada una de las instituciones educativas de un material pedagógico para cada uno de los ciclos de nuestros estudiantes y vamos a hacer entrega también de un portátil para cada institución. A través de este portátil obviamente está implementada también plataformas para trabajar con ellos y hacer un seguimiento respectivo a su proceso de desarrollo y una evaluación permanente al avance de nuestros estudiantes. Cartillas educativas de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y literatura, inglés y habilidades para la vida, además de kits con elementos escolares, hacen parte del material pedagógico que recibirán los estudiantes del programa de educación flexible para adultos que lidera la Secretaría Departamental de Educación. Son cerca de 9.130 estudiantes que tenemos hoy, son a partir de los 15 años, tenemos personas obviamente de mucha más edad, 18, 20, 25, pero que están en nuestras instituciones educativas apoyados con nuestros docentes. Cabe destacar que este proyecto de alfabetización acoge a víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, integrantes de grupos étnicos y personas en situación de vulnerabilidad. Sigue la toma de la red de monitores culturales de la Gobernación del Valle en diferentes sectores de Cali, ofreciendo espacios de esparcimiento cultural con el objetivo de incentivar desde la cultura acciones por la paz y la convivencia. Esta vez al menos 60 niños y adultos del sector Las Veraneras de la Comuna 18 fueron los beneficiarios. Me gusta mucho el proyecto porque es chévere, nos enseña muchas cosas y aprendemos mucho sobre manualidades. Es muy chévere porque podemos compartir con los otros niños. Se realizaron una serie de actividades culturales basadas en los juegos tradicionales y las artes plásticas. Los niños que participaron en la actividad plasmaron en bombas blancas y carteles mensajes alusivos a la paz y la reconciliación. Afortunadamente encontramos chicos y chicas muy receptivos con el programa y lo más importante de todo esto, inculcando todo lo que tiene que ver con el goce efectivo de los derechos culturales. Estamos aquí en el programa de la Gobernación del Valle. Me ha parecido algo muy atractivo. Compartimos con los niños. La Gobernación del Valle a través de la Red de Monitores Culturales continuará realizando actividades que promuevan el uso de los derechos culturales entre los vallecaucanos. La invitación es para que se vinculen a todos los eventos que se están realizando en las comunas de Cali y los municipios del Valle. De la mano del Gobierno del Valle del Cauca, las entidades territoriales del Departamento avanzan en el cumplimiento de metas de sus planes de desarrollo, de acuerdo con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación presentados en el inicio de las actuales administraciones municipales. Conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación y siguiendo las directrices de la señora Gobernadora, pues se está atendiendo a las diferentes entidades territoriales del Valle del Cauca para poder fortalecerlos en el cumplimiento de los productos, las metas de producto que están establecidas en los planes de desarrollo realizados en el año 2020. El propósito es que la comunidad tenga acceso a la información y verifique cómo están cumpliéndose cada uno de los planes de desarrollo. La Gobernación del Valle del Cauca presta los servicios de asesoría, asistencia técnica y capacitación para que puedan obtener unos mejores resultados y para orientar a las entidades en hacia dónde debe de enfocar básicamente ese cumplimiento de metas de sus planes de desarrollo y que se le pueda dar respuesta a la comunidad en esos compromisos que hizo cada uno de los gobernantes con la comunidad. La idea es que en agosto se realice el primer cohorte de metas cumplidas de los compromisos de los gobernantes. Volvamos a juntarnos, volvamos a estudiar, volvamos a bailar, volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un Valle Invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate de! Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Gobernación del Valle del Cauca.